hola a todos aquí TheHeroen estamos en EXCOMM y bueno la última misión fue medio bien porque conseguimos unos reclutas nuevos y tal porque si os acordáis en el episodio anterior no pero en el otro en el de la semana hace dos semanas hubo una puta masacre fue una garnicería horrible bueno más o menos nos hemos recuperado el problema que tenemos es que los soldadetes ahora mismo tienen bajo tienen un nivel muy bajo como veis tenemos muchos tenemos a slim que está lesionado está herido y a humos son de los más veteranos pero por lo menos tenemos a chilón que ha conseguido sobrevivir bastante y es coronel igual que slim pero ahí los tenemos haremos lo que podamos intentaremos tener más cuidado en las siguientes misiones pero bueno vamos allá buscamos la actividad mira el termogenerador ya lo tenemos más energía para la base eso va a venir muy bien el problema que aquí todo te cuesta muchísimo dinero para el que ganamos vale no sé si puedo vamos a excavar esta venga como tenemos 10 13 vamos a gastar 10 en hacer eso mira tenemos ya el francotirador láser un láser de dispersión y fusil francotirador láser vamos a construir uno en cuanto podamos para dárselo al slim el de dispersión es como un láser una ametralladora se podría decir vamos a investigar los láser pesados es que a estas armas nos van a dar mucha ventaja luego ya iremos a por las corazas y tal que también nos vendrían de puta madre para mejorar la supervivencia pero ingeniería bueno podemos hacer nada ahora mismo a ver cuánto cuesta el fusil 29 y el otro 25 pues deberíamos hacer uno por lo menos de cada cosa al mercado gris tenemos ahí 4 de esto no voy a vender lo que me va a venir bien hombres delgados tenemos muchos y ahora vamos a pedir uno de cada cuando tenemos ya la armadura de capo razón que también nos viene bien pero fábrica me uno y de dispersión también dame uno vale vamos a pedir uno aunque sea ahí estamos vale eso lo damos como andante estamos detectando un nuevo contacto mucho más grande que ninguno de los que hemos encontrado anteriormente recomiendo enviar a nuestros cazas mejor equipados si pretendemos encarar a esa nave vamos allá no quiero perder ahora el caza vamos a mandar al otro no contacto detectar tenemos que mejorar el caza también lo más lo siguiente en persecución ahí está ahí está está en rusia vale ahí está para salto vale ahí está blindaje nuevo vamos a cambiar el caza vamos a cambiar el fusil al láser vamos a cambiar el fusil al láser vamos a cambiar el fusil al láser madre mía que gozada vamos a cambiar el fusil al láser se llama Hulk y tiene el pelo verde que adecuado de la al láser Sí, sí, sí. vamos a ponerle el de dispersión a hulk, ah vaya no puedo a ver este hace daño básico 5, probabilidad de 10 y daño crítico 7 y el de dispersión, es como una escopeta en realidad de momento voy a dejarles el láser, el de dispersión lo podemos usar más adelante se ha cruzado con el caza en esta ocasión nos desplegaremos en Rusia parece que los alienígenas cayeron sobre una zona poco poblada, si hay civiles en la zona espero que mantengan las distancias ahí estamos díganme los valientes vale, Slim, quédate aquí guárdate vamos a ir cubriendo los flancos hostia, los mutones es un muerto buen tiro ahí espérate puedo cargarme a estos dos y quitarme ese problema de en medio porque es que estos tíos son muy bestias a ver que tal el francotirador láser madre mía que pasada enemigos localizados estos son los voladores es que imagínate que vas a entrar por la puerta y te encuentras a los tres putos mutones de frente tío es que ha sido muy muy gore vale no tengo que decir eso tenemos a los señores mutones ahí dando susto uno menos creo que han herido a una a Hulk ah bueno no hemos tenido suerte ah bueno no hemos tenido suerte esto ya es otra cosa estas armas molan mucho más venga Hanna vente para acá vamos a ir poquito a poco como no tenemos límite de tiempo podría ser esta la nave responsable de los ataques que ocurrirían durante las abducciones puede si lo mencionas es por algo hostia se han girado los tres a la vez sorpresa madafaka conténlos ahí este no se lo estoy sin munición maldita que bueno es el francotirador láser que han salido y le hemos partido la boca a nada más salir a guardia a guardia ahí que hay un pasillito que no me mola nada vamos a entrar por lo de los mutones para ver por donde podemos tirar y tal vale ahí para guardarse aquí hombre lo ideal sería hacer que viniesen ellos recargar vamos a recargar los de que y Es enorme la nave. Por ahí viene gente. ¿Oís eso? Puto flanker. Ya no es una amenaza. Arma vacía, no puedo atacar. No puedo atacar. Decía yo que los de estos no me daban buena espina. Vamos a venir todos por aquí. En serio, me da mala espina este sitio. Es muy grande y puede que haya muchos enemigos. Vamos a recargar con Slim. Ya podemos seguir. Monta guardia ahí. Monta guardia. Monta guardia. No puedo acceder de forma segura aquí. Recarga. Estoy preparado. Recarga. Vale. Vale. Slim... No, chilón. No ha recargado todavía. Preparado. Vale. Usted... No podemos pasar hasta aquí, ¿no? Vale. Vamos a ir tomando posición dentro. Espero que no haya más mutones dentro, ¿eh? Que me dan mucho miedo esos bichos. Vale. Guardia. Vale. Están viniendo. ¿Qué ha sido eso? Van a venir por el pasillo este que he dicho antes. Vamos a esperarlos. Patel, vente aquí. Necesito aquí fuerza. Va a venir por aquí. ¿Quién hace ese ruido? Vale. Perdón. Paso... Paso... Ayed. Buenas noches. Teo. Puede ca sentir babaca ykeeper y Ay, este no ha recargado, mierda. Venga, a ver, hay uno por ahí. Tienen una especie de depósitos. Por repugnante que sea la idea, lo más probable es que sea así como mantienen con vida a sus últimos sujetos de pruebas. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Están ahí abajo. Bueno, tú recarga Que no te he puesto Miedo me da lo que pueda haber ahí En estas salas de aquí, ¿vale? Y aquí hay como un puesto de control Que seguramente sea el control de la nave Entonces... A ver qué encontramos Está todo demasiado tranquilo Está aquí... Una unidad esta de energía Hay un generador roto Vale, vamos a ir... Rodeando esto Rodeando esto... Rodeando esto... A ver qué hay ahí dentro Barriendo Rodeando esto... Esos son los que se convierten en robotazos, ¿no? Rodeando esto... Rodeando esto... Por aquí tengo algo Ahí están... Joder, a la mierda El de este La cobertura Nooo... Este está acabado Otro tanto nuestro... A tomar por culo Buen trabajo, comandante Todos muertos Madre mía, que misión más larga, joder Venga, ascensos para todos Esto viene bien para sacar a la gente Porque este... Porque este... Porque este... Si va a perder... Puntería Si penaliza la puntería Lo que va a hacer es gastar munición Entonces no me vale Vale... Y Jensen... A ver Hulk Te doy Mira, esto me viene de puta madre Así que... Bueno, si es Hulk Vamos a cambiarle la ropa morada, ¿no? No sé, le pega 6 cadáveres 3 cadáveres de mutón 3 ordenadores de a bordo 2 quirófanos alienígenas Mira, que puta madre 2 tanques Sí 2 tanques de Stasis Que eso viene muy bien Quirófano dañado Y fuentes dañadas Bueno Ni tan malo Tengo problemas para comprender Cómo es posible Que una especie tan avanzada Muestre tan poca empatía Por las vidas de otros seres conscientes Va en contra de todo Cuanto habíamos imaginado A la vista está la tecnología Pero la acompaña Una insensibilidad Que nunca sospechamos ¿Cómo habrán llegado a este punto? Vale Lanzador de fusión guiado Un bazooka de láser, tío Mola Como mola, tío A ver qué podemos construir aquí Esto me vendría de puta madre Un taller Podemos construir ¿Dónde está Hulk? Hanna Jensen La mía esta me recuerda Un montón Al Eva, tío Al Eva 0-2 No, al 0-1, coño Eva 0-1 Pero mola un huevo Le pega a lo de Hulk Humos Tiene el color negro Vale Infecto es el color verde También le pega Choque Te pega un choque a la vista Chilón Es más normalico Como es chino Ay, no me deja personalizarlo Porque es un personaje de la historia Vale Y Slim Pues es Slim Es él Le puse esta gorra ahí Todo guapo Con las gafas Para el francotirador Y va todo feliz Él Y eso Bueno Vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente episodio Vamos a hacer más misioncillas Y demás Así que nada Like favorito si os ha gustado Y suscribíos si no lo habéis hecho ya En el siguiente vídeo Nos vemos Adiós